Hola amigos, amigas, soy Arnulfo Ramírez de la Costa y te quedo invitada para el siguiente programa de ¿Qué pasó entonces? Vamos a hablar acerca de homicidios en Tegucigalpa, que pues hemos invitado en esta oportunidad al historiador José Manuel Cardona Amaya, que va a contarnos esa historia, de hecho surgió ahí un libro, El delito del homicidio en la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que es ese que tenemos acá y él nos va a contar un poco la historia. Te espero.